... Somos una radio donde se habla, pero también te escucha. Una radio que dice lo que vos pensás y transmite las 24 horas todas las sensaciones. Una radio donde se escuchan todas las voces. Todas las voces. Buenas tardes gente querida que escucha Radio Abasto TV. Este es el espacio de Saber Está Bueno. Yo soy Waldo Grizzly, escritor y les doy a todos ustedes las buenas tardes. Estamos en el programa de los días viernes de 18 a 19 en la ciudad de Buenos Aires. Con un clima bastante cambiante. Ahora se puso fresquito. Tuvimos varias amenazas de tormenta y en algunos lados se produjeron. Pero bueno, acá la pasamos bastante bien. En algunos lados el viento hizo alguna caída de árboles. Pero bueno, por suerte no hubo víctimas humanas. Muy bien. Les pido disculpas del viernes pasado. No pude hacer el programa en vivo. Porque tuve una difonía. Producto justamente de un resfrío que me había tomado la semana anterior. Y bueno, fue empeorando, empeorando, empeorando. Y lo peor llegó justamente el viernes pasado que no emitía sonido. Así que le pedí a nuestro querido director y operador de la radio que repitiera el programa anterior. Como para llenar el espacio que ustedes escuchan y se merecen saber por qué se produjo eso. Lo iba a poner en Face y después por otro motivo no lo puse. Así que doble disculpas por ese fallido mío. Muy bien. Igualmente, repetir el programa anterior trajo algunas novedades. Porque bueno, era un programa que estaba enfocado a Semana Santa. Y yo hice un programa alegórico, Abandonar la religión, justo en Semana Santa. Lo cual no parecía éticamente correcto o políticamente favorable hacer un programa así. Porque bueno, se entiende o la generalidad de las personas entiende que es una semana donde justamente hay que reafirmar la religión. Bueno, entre una de esas tantas cosas que dije, se produjo una. Que fue que yo no sabía si era una semana tan santa. Y después dije que tampoco sabía si la iglesia era santa. Y lo asocié a la santidad porque se me hace difícil de creer a mí en forma personal. Esa santidad que se le involucran a las personas y a las cosas. O sea, que la iglesia sea católica está bien. Que sea santa, bueno, ya yo sigo sosteniendo que me cuesta a mí asimilarlo. Y entonces, bueno, hubo algunos comentarios por WhatsApp. Más que nada, que es la gente que sabe que se puede comunicar conmigo libremente. Al 011-6263-1953. Y me deja el mensaje. Hubo también mensajes de coincidencia. O de compartir alguna de las cosas que yo había mencionado. Y bueno, de los que estamos de acuerdo, mucho no vale la pena comentar. Porque justamente se hace un solo criterio. Pero de las personas que no estuvieron de acuerdo, les vuelvo a reiterar que yo respeto su opinión. No creo haberlas ofendido ni nada por el estilo. Porque solo fueron comentarios. No tomé ninguna acción en concreto contra nadie. Pero, fíjense, que se dio justo por casualidad, no porque yo haya hablado en el programa. Sino que se dio por casualidad que el Papa Francisco, conocido también como el Santo Padre. ¿Qué hizo? Tomó una actitud de reconocimiento del error de la iglesia. Sobre un caso, varios casos que hubo en Chile. Porque él había, digamos, defendido a los curas involucrados. Y resulta ser que estaba equivocado. Los protagonistas de esos episodios habían cometido el delito de abuso y perversión de menores. Y el Papa se enteró bastante después. Sobre todo se enteró después que él visitó Chile. Y que ahí, a la vista de todo el mundo, no solamente de los chilenos, a la vista de todo el mundo, puso la cara por el buen nombre de estos sacerdotes. Que resulta que ese buen nombre no era así. Él mismo lo reconoció. Tal es así que ahora los invita o promueve que la gente que fue damnificada, las personas que fueron damnificadas por este sacerdote, viajen a Roma. Ahí, entonces, él personalmente le va a pedir perdón. Entonces, creo no haber estado tan equivocado yo cuando le dije, cuando mencioné, que la iglesia tenía que revisar su conducta, su trayectoria. ¿Por qué? Porque para mí está bastante apartada de lo que sería una religión y mucho menos santa. O sea, la veo bastante lejana esa. Pero no solo veo lejana la iglesia, sino veo lejana, a muchas instituciones, por no decir a todas, porque la verdad es que no sé cuáles son todas las instituciones socialmente dichas. Y si hacemos un repaso rápido, por lo menos de las más importantes, vamos a notar que las instituciones adoptan un espíritu corporativo y lo que nunca hacen, salvo como en este caso que lo hizo el Papa Francisco, otros papas nunca reconocieron nada, entonces, lo que nunca hacen es la autocrítica y el reconocimiento de los errores. O sea, son instituciones que se consideran en un estado de perfección o por lo menos de invulnerabilidad sobre las cosas que hacen o que pasan. Y la institución que más cerca puede estar de una autocrítica es aquella que dice, bueno, ese hecho lo produjo una persona, no es la institución. Y bueno, ahí es donde a mí me empieza a hacer un poquito de cosquilla esa declaración. Porque si nosotros tenemos las instituciones que están formadas por personas y una persona de esa institución, perteneciente a esa institución, comete algún hecho no aprobado, digamos, socialmente, aunque no sea un delito que sea éticamente incorrecto, está esa investidura representando esa institución. Por eso las respetamos, por eso respetamos a los sacerdotes, respetamos a los policías, respetamos a los maestros, a los abogados, a los jueces. O sea, nuestro respeto institucional parte, o sea, no respetamos solamente el Palacio de Justicia o el Ministerio de Educación, que son los edificios institucionales, no, o el Congreso. O sea, no respetamos a los legisladores, a los diputados, a los senadores, al presidente. O sea, aquí hay una vinculación traslativa del funcionario de esa institución y la investidura. Y deben asumir ellos con mayor responsabilidad sus conductas y sus dichos. Y deben hacerse cargo. Como en este caso se hizo cargo el Papa Francisco, y fíjense que no se cayó ninguna iglesia, nadie se suicidó, no hubo ningún problema. Lo único que tuvo que hacer fue vencer esa barrera propia que nos ponemos los seres humanos, que es un límite muy difícil de superar, de reconocer que estuvimos equivocados, que hubo un error, sobre todo él tenía un error de información. Algunos suspicaces podemos pensar que fue un error adrede, que le informaron mal, para ocultar las cosas. Yo pienso eso, ¿no? Siempre pienso eso. Y otros podrán decir, bueno, todavía no se sabía, todavía no estaba en claro, hay que darle una oportunidad, nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, ahora los hechos ya demostraron que este sacerdote estuvo involucrado en este hecho, así que no hay nada más que comprobar. Y entonces el Papa salió, reconoció el error, pidió perdón, y ahí terminó este episodio. Lo cual me parece que es digno de destacar, porque hacía rato que no se aparecía un episodio de estos, digamos. No porque no hubiera habido motivos, sino porque no había quien lo hiciera. O sea, es muy difícil que se reconozca el error y que un funcionario, sobre todo de alto rango, de máxima categoría, como es el Papa, salga y lo reconozca en persona. Muchas veces las instituciones arreglan esto con un comunicado oficial, que lo hace la Secretaría de Prensa, y se terminó el problema. Bueno, la gente no se queda conforme, pero nadie procede más allá de lo sucedido. Entonces me gusta, o voy a intentar en este programa, conversar de las instituciones. De las instituciones y cómo nosotros, los ciudadanos, tenemos que, o deberíamos, ser un poquito más dedicados a ver cómo están estas instituciones y arreglamos. Así que, bueno, vamos a hacer la primera pausita y después voy a seguir hablando de las instituciones y de algunas cosas que se vinculan con la vida institucional y, sobre todo, esa vida en la Argentina que ahora estamos necesitando para que el país salga adelante. Así que, vamos a la cortina, Martín, y continuamos en Saber Está Bueno. Hoy día viernes, vamos a augurar un lindo fin de semana todos ya antes. Y continuamos. En breve. Saber Está Bueno en Adaptor Radio TV Don't let yourself go Cause everybody cries Everybody hurts Sometimes Muy bien. Ya de regreso, tomamos un poquito de aire, porque a veces uno de hablar así, de continuo, es como que se asfixia. O falta... Hay que renovar el aire, dicen los entrenadores. Muy bien. Hoy, con el tema institucional, yo lo veo de una manera... Para mí es un tema muy serio lo institucional, muy importante. ¿Por qué? Porque la sociedad depende de las instituciones. Esto no es ninguna novedad. Pero, fíjense que las instituciones en la Argentina han tenido también su cuota de deterioro, o sea, la moral se ha desvalorizado, la ética, si no ha desaparecido, se ha disminuido muchísimo, y la buena conducta deja bastante que desear. Y esto, vamos a tomar algunos ejemplos para poder ubicarnos en la importancia de este tema. Por ejemplo, tomemos temas así que nos vienen rápidamente a nuestra mente. Las Fuerzas Armadas, cómo se han manejado con respecto a la desaparición del submarino ARA San Juan. Ahí tenemos una institución que realmente hay que revisar mucho, hay que actualizarla, evidentemente está en un estado de obsolencia importante, en un estado de incomunicación interna importante. Yo estuve leyendo, siguiendo las actuaciones judiciales, en donde, por ejemplo, un responsable de un área, de esto del sistema de submarinos, declara que si él hubiera sabido tal cosa, el submarino no salía. Pero no le llegó a tiempo esa información. Entonces, la pregunta lógica es por qué no le llegó esa información. Y se la hicieron en el juzgado. Y entonces contestó por qué la burocracia funciona así. Y aquí, alegremente, un señor que tiene una responsabilidad importante, nos lleva a decir que, bueno, fallecen o desaparecen 44 personas porque la burocracia no está dinámica. Yo, la verdad, no digo que él sea inculpable, pero realmente escuchar eso me suena como que está faltando un poquito el respeto a la ciudadanía. No en sí, él cuando lo dice, sino esa situación que se produce. Porque entonces, vamos, por ejemplo, a los familiares de las víctimas del ARA San Juan. ¿Qué tienen que pensar entonces si la burocracia les asesinó a los familiares o a las personas de su entorno? ¿Por qué? Porque la burocracia es así. Bueno, la verdad que no es una respuesta para dar después de 44 muertes. O sea, no es una respuesta que nos conforma. A mí, por lo menos, no me conforma. Ni siquiera me la puedo tomar con la seriedad de quién la dice que es un funcionario de alto rango en la Armada. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de cómo hay una institución que está funcionando y si tomamos ese ejemplo podremos ver que no es la única. Una institución que realmente ahora estamos dependiendo y le estamos pidiendo que actúe como corresponde es la justicia. ¿No es cierto? La justicia está en capillas, se puede decir, en la cuerda floja, está en la picota, está a la vista de todo que la justicia deja mucho que desear. ¿Por qué? Y porque se ha hecho sobre la estructura de la justicia la corrupción, la falta de moral, la falta de ética ha hecho un desastre. Y ahora, corregir eso no es tarea fácil ni inmediata. Entonces, fíjense cómo una institución que está literalmente funcionando mal, tiene que juzgar a otra institución que hizo las cosas mal. ¿No es cierto? O sea, la justicia tiene la misión de averiguar qué pasó de llegar a la verdad sobre el submarino a la San Juan. Y la armada, que es otra institución, tiene que rendirle cuenta. Y esto es como si un inútil le vende cuenta a un vago, una cosa así. O sea, ¿por qué no venís a trabajar ahí? ¿Qué sé yo? No sé, porque no sé hacer nada. ¿Y vos qué? Y el tipo, o sea, eso es lo que yo digo que es lo grave. Y después, vienen otras instituciones también a participar de todas estas cosas, ¿no? Como puede ser la iglesia, como pueden ser también otras instituciones corporativas. Como puede ser, por ejemplo, la salud o la medicina como ente corporativo. Hace poquito tuvimos el caso fatal de una periodista reconocida por todo que falleció a manos de un miembro de la medicina habilitado en una clínica porque el procedimiento que utilizaron la llevó a la muerte. Así clarito dice la autopsia, o sea que no lo digo yo, lo dijo la autopsia que fue ya es de conocimiento público. Entonces, ¿ahí qué hay? Hay una institución médica, ¿no es cierto? ¿Y dónde está esa institución médica en la prevención? Y bueno, si no llegaron a prevenir, por lo menos ahora en el desenlace de esto. ¿Dónde están tomando medidas para que esto no suceda en otro lugar? ¿Por qué eso? Eso es lo grave. Yo no sé cuántos submarinos más nos quedan. La verdad no sé si tenemos uno más, dos más, creo que está en Santa Fe que no sé si arranca, no sé si se sumerge, no sé. Ahora, suponga así que nosotros en vez de tener un submarino casi que no sabemos qué anda, tuviéramos 30 submarinos en puerto. Y tuviéramos en cada submarino un promedio de 50 personas en cada tripulación. Imagínense cómo estaría cada submarino que sale muere 50 personas. O cada estudio de endoscopía que se hace de cada 10 puede morir uno. O sea, y de cada... Hoy, tampoco es esto una información mía, hoy surgió la auditoría que se hizo a la justicia federal y resulta que la conclusión ¿cuál es? Que de cada 10 juicios por corrupción solo uno llega a juicio. O sea, de cada 10 procesos solo uno llega a juicio. Y después que se llegue a juicio hay que llegar a la sentencia y después hay que llegar a que quede firme. Y fíjense que la Cámara de Casación todavía no emitió la sentencia firme al juicio de Carlos Menem sobre la venta de armas a Ecuador que salió condenado pero todavía no la dejó firme. Entonces, como no dejó firme eso según los miembros de otra institución no pueden pedir el desafuero del señor Menem que todavía sigue siendo senador. O sea que una persona que está involucrada en semejante hecho delictivo todavía vota el destino de los argentinos. O sea, fíjense la gravedad que tiene la institución. Y lo peor del caso que si esto lo hubiera hecho este expresidente solamente bueno no estaríamos tan mal pero entonces se repite se reitera hay distintos y de los mismos ejemplos podemos hacer una lista interminable de todo esto pero eso se permite eso es posible porque las instituciones en vez de expulsar a estos personajes los protegen los protegen los protege una institución los protege otra los protege otra como por ejemplo si entramos también no nos olvidemos de mencionar a la policía ya sea policía federal policía de la ciudad policía cada policía provincial la institución la institución protege protege a sus miembros protege su manera de vivir protege su estatus ¿no es cierto? como protege la gendarmería como protege el ejército como protege la marina todos se protegen todos cuidan a quienes pertenecen a eso el problema ¿saben quién está? es lo que no pertenecimos a ninguna institución son un poquito los guachos del corral porque a nosotros ¿qué nos protege? o sea ¿dónde está mi familia? mi familia es la ciudadanía ¿qué hace mi familia por mí? si yo estoy viviendo en una institución y bueno me cometo algún delito o alguna cosa que no corresponde no es la familia corporativa la que te va a defender ¿y a nosotros quién nos defiende? esa es la pregunta la institución nuestra que nos tiene que defender es el Congreso y el Poder Ejecutivo el Legislativo el Judicial ya los conocemos todos imagínense si yo dependo de que me proteja el Gobierno Nacional y estoy más protegido que un huérfano que Moisés en el Río ¿por qué? porque ese Gobierno Nacional depende de las instituciones que le acabo de mencionar o sea que es la institución que agrupa a las demás instituciones el Estado Nacional se conforma de todas las instituciones que les mencioné más otras que hay por ahí y es el Regente o sea que yo como ciudadano al analizar institucionalmente el Estado que tienen nuestras corporaciones civiles me doy cuenta que estoy desprotegido así que no sé cómo sentirán ustedes pero bueno después de la pausa me lo me lo dicen abasto radio tv saber está bueno en la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y es bastante lógica la pregunta o la inquietud que tiene este señor, este oyente, que me consulta, bueno, ¿qué podemos hacer con este tema? Porque él también se siente desprotegido. Y la lógica para resolver los problemas es muy simple. Primero, hay que identificar el problema y no atacar los síntomas. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos pasa muchas veces, o hasta ahora generalmente o casi siempre a los argentinos, en la manera que nosotros tenemos de darle tratamiento a los problemas. Fíjense, por ejemplo, para responderle a este oyente, cómo se está manejando ahora el tema del aborto, que es un tema en discusión. Donde hay también muchas instituciones involucradas, por decirlas todas de alguna manera. Porque no solo hay que despenalizar el aborto proponen uno, otro que hay que penalizarlo, sino de que si llegamos a despenalizarlo y el aborto es, digamos, libre, gratuito, provisto por el Estado, también hay que proveer los recursos. Porque es muy simple decir, sí, que el aborto sea libre y gratuito, pero después hay que pagarlo y hay que tener el sistema, porque va a llegar la persona, va a llegar la mujer a hacerse un aborto, y lo único que va a tener es un cartel que dice aborto, ventanilla 1, pero después no va a tener nada. O sea, no es tan simple como decir, bueno, por lo que yo escribo las cosas se concretan. Y entonces, fíjense, cómo en vez de un debate, es una guerra ideológica lo que se está haciendo con el tema del aborto. Es ideología contra dogma, filosofía contra fanatismo, agresión contra agresión. Yo lo veo, ustedes también lo verán en los programas, y las cosas que se dicen los interlocutores. Y hay una frase ahí, que yo la escucho permanentemente, que es una frase que yo digo que es el auto ofendido. Hay una persona que escucha el argumento del otro, que está en contra de su pensamiento, y lo que dice, yo no le voy a permitir que usted diga tal y tal cosa. ¿Cómo no se lo va a permitir si el otro ya lo dijo? Y segundo, si eso es lo que piensa, y es un debate justamente para escuchar lo que piensa el otro. ¿Qué sentido tiene que ser un debate cuando todos pensamos igual, o todos estamos de acuerdo? ¿Qué debate existe? No existe ningún debate. O sea, si estamos todos de acuerdo en algo, ¿para qué vamos a sentarnos a discutir? No sé qué podemos discutir si estamos todos de acuerdo. Y si no estamos todos de acuerdo, justamente lo beneficioso es sentarnos y cambiar idea y escuchar a ver qué pensamiento tiene la otra persona, y después recién opinar sobre eso. Pero acá no se opina sobre el tema, se opina sobre quién lo dice, sobre la trayectoria, y sobre todo a la institución que pertenece. Ahí es donde, nuevamente, la institución cobra un sentido de importancia. ¿Por qué? Porque si lo dice alguien que pertenece a un grupo religioso, digamos, al Opus Dei, ya lo tildan de esto o del otro. Si lo dice alguien que es, por ejemplo, de la izquierda, lo tildan de esto y de lo otro. Si lo dice alguien que es de la derecha, es porque la derecha, y si es porque es del centro, es del centro. Pero no se recibe el argumento del otro con la tolerancia de escuchar por qué piensa distinto a lo que yo pienso. Y eso es lo que nos impide a nosotros mejorar. Justamente ese ejercicio es lo que nos impide mejorar. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos, más que tener razón, es ganar la discusión. Que el otro no tenga argumento. Y eso es una estupidez importante. Porque si nos juntamos para intercambiar ideas, no es para ver que yo tenga razón sobre el otro o el otro tenga razón sobre mí. Sino para escuchar cuál es su punto de vista. Y no es tan grave la disidencia en el punto de vista. No es tan grave si no lo queremos llevar al extremo. En el programa este que hablamos de Semana Santa, las instituciones religiosas se enfrentan, confrontan. Todas quieren tener la mayor cantidad de fieles seguidores. En vez de preocuparse en difundir su doctrina o en cumplir más vale con una conducta más acorde a una entidad religiosa que a un grupo de, a ver, cómo lo podríamos decir, de beneficiarios propios, de autobeneficiarios. Entonces, eso es lo que yo noto y en respuesta a este señor dice cómo lo hacemos. Y yo pienso que lo primero que tenemos que hacer es saber sentarnos en una mesa a conversar. que la otra persona nos diga lo que le parece, nosotros podemos decirlo, pero enfocarnos en el tema. Si el tema es el aborto, hablemos del aborto y no de quienes están detrás de esa propuesta. Porque si no, ese análisis ya entra con un prejuzgamiento o con una discriminación o una predisposición, que sería lo mínimo, en contra. En contra de esa postura, en contra de esa persona, en contra de ese argumento. ¿Y eso qué nos lleva? A nada. A nada. Nos lleva a nada. Ahora, este tema del aborto, que es realmente serio y que es importante, ¿por qué se va a definir? Se va a definir por una votación en el Congreso. O sea que no tenemos que llevar la discusión más allá de lo que es presentar nuestros argumentos. Y en eso, yo lo dije la vez pasada, lo reitero ahora, para mí lo que hay que hacer es desglosar el problema. De todo el problema que, cuando uno tiene un problema, dice una vez, de todo el problema, ¿qué es lo que hoy no puedo resolver? Esto, bueno, lo dejo para mañana. De todo el problema, ¿qué es lo que yo puedo resolver hoy? Esto lo aparto y trato de hacerlo hoy. ¿Por qué? Porque mejorando esto hoy, seguramente, lo que tenga que mejorar mañana, resolver mañana, va a ser mucho más fácil alcanzarlo. Pero primero resolvamos lo que podemos. Dejemos lo imposible para otro momento. Y ese es el problema que nos involucra a los argentinos. Nosotros queremos una solución perfecta y definitiva. Y es muy difícil encontrarla en la vida eso. La prueba está que nosotros venimos fallando desde hace montones de años, muchas cosas. Pero, ¿qué pasa? No lo reconocemos. Y ese fue el motivo del inicio de este programa de hoy. Cuando yo dije de que el Papa Francisco había reconocido un error. Entonces, ahí viene donde yo me repregunto si la Iglesia sigue siendo santa o más santa que antes, antes que el Papa dijera esto. Y para mí no. No cambió la santidad de la Iglesia, que para mí no es tan santa como dice, sino que simplemente un ser humano reconoce un error y lo va a tratar de enmendar o de minimizar. Eso es todo. No se puede obtener el resultado absoluto porque uno lo pretenda. Y seguramente ese resultado absoluto no va a ser el acertado en su totalidad. Porque hay muchos casos dentro del mismo problema. Como es el tema del aborto. Dentro del tema del aborto hay infinidad de casos que son distintos unos de otros. Entonces, la ley general, la ley absoluta, y algunos va a dejar adentro, va a beneficiar, a otros los va a excluir, a otros va a maltratar y a otros los va a ignorar. Eso pasa siempre cuando queremos hacer las cosas así, magníficamente perfectas. Digo magníficamente por lo grande, no por mal, no. ¿No es cierto? Bueno, eso es lo que digo yo. Ponemos música, Martín, así hacemos otra pausita. Saber está bueno Por Abasto Radio TV Muy bien, otra institución importante para que nuestro país resurja o retome una senda abandonada es la educación. Y fíjense los problemitas que todavía no hemos podido resolver de la educación. Todavía los sindicatos apelan, los gremios apelan al paro como la única herramienta para negociar. O sea, si no están de acuerdo, hacen paro. El gobierno les plantea un número, ellos no aceptan y van al paro. Yo digo, desde el año pasado que fueron a esto, ¿no encontraron otro mecanismo, muchachos? ¿No hay otra manera de reclamar esto? O sea, o es un capricho institucional de los maestros hacer paro. O sea, ¿no les parece que ya es un deporte que no conduce a nada? Digo un deporte porque no se me ocurrió otro adjetivo. O sea, un ejercicio, por decirlo así. O sea, no salimos de esto haciendo paro cada minuto, haciendo piquete, haciendo marcha, haciendo esto. Porque fíjense que ustedes hacen uno por día y no resuelve nada. Lo único que hace es joder la vida a la gente. Porque eso es lo que hace. Eso es lo que hace. El otro día hubo una marcha acá donde realmente era la ciudad del terror. No se podía ir a ningún lado, no se podía circular. El tránsito atascado, el calor, la gente, todo un desastre. Y pasó el paro y las cosas siguieron como estaban. Siguieron un poquito peor porque todos perdimos dinero, todos llegamos tarde a algún lado. Cosas que no pudimos concretar. Entonces, ¿eso por qué? Porque no se aplica un nivel de tolerancia para escuchar al otro. Es lógico que los maestros tienen que ganar más, tienen que tener un... Pero bueno, la situación de hoy será que hoy no se puede o no se quiere. Fenómeno. Yo no estoy defendiendo al gobierno tampoco. No digo que el gobierno es el santo, la santa institución. Vamos a ver, el gobierno o no quiere o no puede. Bueno, si no puede, evidentemente es una cuestión presupuestaria o de instrumentación. Si no puede, no puede ahora hacer mayor esfuerzo para eso. Muy bien. Y si no quiere, y yo ya sé que no quiere, ¿por qué tengo que hacer algo peor que lo que ellos hacen para mostrarme? Eso es lo que yo digo que nos falta utilizar un poquito el sentido común, la voluntad de resolver las cosas. Porque no quieren y qué hacemos. Vamos, hacemos piquete, paramos, hacemos despelote, hacemos... Y eso después, ¿cómo sigue? Sigue igual. Ahora, de esa intención es lo que yo digo, que hay una institución que tiene que conversar con otro, la institución de los educadores, ¿no es cierto? Y la institución del gobierno, y no consiguen salir de ese punto. ¿Y quiénes pagamos las consecuencias? Los ciudadanos. Y los maestros también, porque son ciudadanos. Y algunos funcionarios del gobierno también, porque también viven acá. Otros, bueno, no los afecta tanto. Pero la mayoría también vive acá. Mejor dicho, la mayoría que vive acá también los afecta. Entonces, eso es lo que yo digo, que estamos obcecados y de ahí nos vamos a salir con buenas ideas o con buenas acciones, que es lo mejor para salir. Ahí es donde creo, estando segurísimo, creo pero estando segurísimo, que tenemos que aportar. Tenemos que darle un plafón de tolerancia a la situación. Nos guste o no nos guste, porque si no volvemos a hacer lo mismo. El gobierno se equivoca, aumenta, los gremios se equivocan haciendo paro. El error sigue, se perpetúa, institucionalmente hablando. Todavía no apareció un lúcido de mente que diga, mire muchachos, en vez de hacer un paro hagamos una propuesta y hagámosla conocer. Por ejemplo, no, el gobierno no nos da esto, el gobierno no otro, los gremios no quieren esto, dice el gobierno, se le ofreció tanto, se le ofreció tanto, se le ofreció tanto. Siempre toda una historia. Bueno, terminemos con eso. O se llega a un arreglo, se llega a una conclusión, o vamos a las aulas y le damos de la educación a los pibes. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Pero bueno, eso es lo que institucionalmente nos perjudica. Ahora, todas las instituciones están formadas por individuos que tienen sus criterios. Para que la institución funcione así, la mayoría de esos individuos tienen que tener ese criterio. Entonces, está en nosotros, cuando alguien actúa de esa manera, hacerle ver de que está equivocado. Por eso yo hago estos comentarios y ojalá alguno de ustedes lo repita, lo reitere o lo acepte como posible a esto y empecemos a modificar nuestra manera de interpretar los problemas. Que esa es la respuesta para este oyente. Tenemos que saber interpretar los problemas, tenemos que aplicarle la solución al problema específico y no a lo periférico. Así que bueno, ya vamos a la siguiente pausa y después continuamos con saber este abuelo institucional, le vamos a llamar hoy. En Abasto Rayo TV Saber está bueno Si no me lo hagan, no me lo hagan. Si no te lo han, no me lo han dado. Si no te lo han dado, no te lo han dado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los dos libros, o los dos, se pueden comunicar al 011-6263-1953 y nos coordinamos para la entrega porque yo los vendo de manera directa, no están en librería, no están en ningún lado, por una cuestión operativa y una cuestión de manejo propio. Así que a los amantes de la lectura los invito, les propongo que se comuniquen y como vengo haciendo siempre, coordinamos un encuentro en algún punto cercano para ambos, eso se maneja hoy en día. Siempre alguien va para algún lado, los que viven afuera siempre tengo a alguien que se los puede acercar o alguien viaja para el capital y así nos vamos conociendo también que es importante. Para mí es lindo conocer a mis lectores, saber de ellos, con algunos ya tenemos alguna comunicación más fluida, ya sé qué sienten, qué piensan. Tenemos una vinculación, tenemos una vinculación algo más humanizada, por decirlo así, que es la parte que más me gusta a mí, de cuando alguien leyó alguno de mis dos libros. Después podamos conversar del tema, podamos hacer una especie de café literario, a veces lo hacemos por chat, a veces lo hacemos por teléfono, a veces personalmente, a veces hacemos algún grupito. Y así vamos transitando esto, que es la pasión por la lectura, y también intercambiando criterios y divirtiéndonos un poco con lo que piensa uno y con lo que piensa otro, no de quien lo piensa, sino de a veces la disparidad del pensamiento que existe. Y es divertido eso, porque uno puede pensar, ah, mi pensamiento es el acertado, el lógico, el concreto, y el otro no lo piensa así. Y eso, la literatura nos permite actuar libremente, no hay compromiso acá, no es por decir que el libro me gustó, que es lindo, que lo es, no, no. Acá lo que hay que hacer es tomar el tema y cada uno manifiesta su entender o sus preocupaciones, como en el caso de este oyente que me mandó esta consulta, y sigo con ese tema entonces de la institucionalidad. Ahora, estamos en un desamparo institucional, nosotros tuvimos una trayectoria y nos fuimos a la banquina mal, nos fuimos a la banquina mal cuando abandonamos el régimen institucional democrático y entramos en los regímenes impuestos, por decirlo así. Esa institucionalización impuesta generó muchísimos problemas y costó muchas vidas, mucha sangre, mucho lamento, irreparables, porque lo que se perdió, aquel que murió, aquel que sufrió, nadie se lo devuelve. Entonces, institucionalmente la Argentina entró en un deterioro, en una crisis y llegamos casi prácticamente al quiebre, al caos institucional. Bueno, en un esfuerzo, digamos, criollo, por decirlo así, con más corazón que cerebro, conseguimos salir de eso y nos encaminamos otra vez sobre el orden institucional democrático. Y ahora, esta democracia no está produciendo el bienestar que todos queremos. Eso es inevitable, mejor dicho, incuestionable. Es incuestionable porque no estamos pasando como país un buen momento. Y encima, los temas que hacen a que la sociedad tenga que tomar decisiones, como este del aborto, lo que hacen es echar más leña al fuego, hacer leña del árbol caído, hacer de todo un gran conflicto y hacernos sentir mal a todos. Porque yo digo, ya que no estamos en el mejor momento socioeconómico del país, aunque tenemos datos, según el gobierno nacional, de que vamos disminuyendo mínimamente algunos índices que estaban preocupándonos. Bueno, esperemos un poquito más a ver qué resultado da. Por ahí es un veranito de San Juan, como se dice, que apareció el sol, o por ahí es el inicio de algo más sólido, más concreto y bienvenido sea. ¿Quién no quiere vivir mejor en la Argentina? Y entonces, para eso necesitamos las instituciones. Y es justamente donde el deterioro, esto es como la inundación. Una vez que la inundación terminó, que bajaron las aguas, queda el deterioro. ¿No es cierto? Queda el barro, queda la suciedad. Lo mismo le pasaron a las instituciones. La inundación antimoral, ¿qué dejó? Dejó toda la basura, dejó todo revuelto, dejó cosas inservibles. Así están las instituciones en la Argentina, con humedad por lo menos hasta, no sé, 40 centímetros, 50 centímetros del piso. ¿Y eso qué hace? Hace tambalear toda la estructura, toda la estructura institucional. Y ahí es donde nosotros tenemos que poner el esfuerzo, sí, el esfuerzo, no hay otra manera. Tenemos que insistir en que las instituciones mejoren. Una manera de mejorar es depurándose, insistiendo en que se vayan los corruptos, los que no sirven, los que solo, los egoístas. O sea, todas esas personas tienen que ser expulsadas de las instituciones, porque son microbios, son el germen para que todo siga mal. Eso es lo que hay que hacer en todos los ámbitos. Y sí, hay que expulsarlos, expulsarlos pacíficamente y civilizadamente. ¿No es cierto? Acá no hay que salir a perseguir ni matar a nadie. Eso ya lo probamos y fíjense lo que resultó. Entonces, hay que expulsarlos. ¿Y cómo se expulsa a alguien? Exponiéndolo. Diciendo, miren lo que este señor o esta mujer propone. Esto es lo que hace. Esto es lo que quiere. Fíjense, así se hace. Y cada uno en su hábito puede exponer a los que son indeseables. Que aparte son inútiles y son parásitos. Reúnen siempre esas condiciones. Por eso están en la institución y son parásitos que van comiendo la institución por dentro. Así que esa es la tarea, queridos argentinos, de purificar, de clarificar las instituciones. Le guste a quien le guste y pese a quien le pese. En todo sentido. Y también hay una institución que es muy importante en este momento, que es la institución mediática, por decirlo así. Donde entran periodistas, comunicadores, los medios de televisión, los gráficos, todo lo que hace a la multimedia de hoy en día. Las redes sociales. Bueno, en esa institución comunicativa también hay que trabajar mucho. También hay que hacer esfuerzos para purificarla, para clarificarla. Para que no cualquiera se adjudique el título de comunicador. Y aquellos que se transforman en formadores de opinión, sean personas con criterios honestas en el criterio. No importa cuál es el criterio, si yo estoy de acuerdo o no. No, pero que sean honestas ellos. Y no que lo hagan por un fin determinado y sobre todo siempre un fin nocivo. Que eso es lo que nos pasa. Ese fin nocivo, ¿qué puede tener? Puede tener un origen económico, un origen de ambición de poder, un origen de partidario ideológico. Bueno, hay que terminar con eso. Hay que exponerlos y no hay que brindarles espacio para que estas personas crezcan o difundan estas cosas que están mal. Y eso queda a criterio de cada uno de nosotros. Queda a criterio de cada uno de nosotros. Si nosotros nos transformamos en fanáticos y no analizamos, el país no va a salir nunca adelante. Si nosotros nos transformamos en tolerantes, en escuchadores de los demás, el país va a salir adelante. Si nosotros nos ponemos a magnificar los problemas en vez de atenderlos, el país no sale adelante y nosotros tampoco. En este barquito estamos todos, nos guste o no nos guste. Y aunque nos vayamos lejos geográficamente, también estamos porque siempre tenemos pertenencia al país donde hemos nacido, donde nos hemos criado o donde hemos vivido. Así que bueno, vamos a hacer la última pausita y después vamos a saludar a la gente que nos está escuchando. Y le mandamos también un saludo a toda la institución médica que hizo posible acá en el Hospital Huda Hondo, que atendieron a María Sensata, nuestra compañera, colega y amiga acá de la radio, que está en recuperación. A quien le mandamos un lindo beso, un gran abrazo para que prontito esté con nosotros. María, te estamos esperando. ¡Gracias! 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 ¿Qué es la gente querida? ¿Qué es la gente querida? O encuadrar, como prefieran, este programa de hoy. El tema de la institucionalidad es fundamental y eso tenemos que trabajarlo con calma, porque no es una cosa que se produce rápidamente un cambio institucional, pero sí sin pausa. O sea, tenemos que insistir de que las personas que conformen cualquiera de las instituciones, de las que mencioné o las demás que existen, estén en condiciones de pertenecer a esa institución. No defendamos por espíritu cooperativo a los que no sirven, a los que roban, a los que actúan mal, a los miserables. No lo defendamos. No pertenecen a esa institución. Esos tendrían que ser los parias, como se los titula, los desterrados de la sociedad. Muy bien, gente querida, hemos llegado al final del programa. Les deseo a todos un muy buen fin de semana. Espero que lo pasen lindo en compañía de sus seres queridos. Que se diviertan, que disfruten, los que pueden, los que están en una situación difícil, ánimo, energía, que de todo pozo se sale si uno deja de cavar. Amigos, gente querida, yo soy Gordo Grigli. Nos vemos el próximo viernes por Radio Abasto TV en Saber Está Bueno. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.